La extensión de nuestro municipio y el importante número de farolas y puntos de luz ha hecho necesario que este servicio se doble. Ahora dos operarios municipales se encargarán de estas guardias. En todo el municipio, en 147 kilómetros cuadrados, hay entre 15 y 16.000 puntos de luz. Para una persona sola era demasiado, que no se podía llegar, cuando había tantos problemas, no se podía llegar a todo. Con dos personas, una vez ya dividido el municipio, ya con dos personas se va con mucha más facilidad. Y es imposible que a una persona sola le dé abasto, sobre todo en los días de lluvia, de venir, por ejemplo, desde Calagonda hasta Buenavista. Como podéis ver, no es operativo. Y con mucho esfuerzo, desde el equipo de gobierno, se ha metido una segunda guardia. El municipio se dividirá en dos partes, una zona norte y una sur. Cada una de ellas tendrá un electricista de guardia. Los vecinos pueden avisar a través de su móvil o por teléfono. También queremos comentar a todos los vecinos que sería una gran labor y una gran ayuda para nosotros que todas las incidencias las comentarán a través de Línea Verde. Y llegados los días de fiesta, o a partir de las 3 de la tarde, cuando vean algún tipo de incidencia, la pueden comunicar a través de la Policía Municipal. Si ven una incidencia grave, como por ejemplo una calle que se ha quedado sin luz, pueden llamar al 952 46 0909 o al 952 46 0808 y avisar a la Jefatura de Policía Local, que se pondrá en contacto con los electricistas de forma inmediata.